De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Estamos aquí viendo los dones que vamos a recibir en el día de Pentecostel Porque antes yo, después de Pentecostel hablábamos de los dones Y por ahí alguien me dijo, hermana, ¿por qué no habla antes de los dones? Cosa que cuando llegue nosotros ya sabemos que estemos bien Así que mejor antes de recibirlo ya Uno después nos va ayudando incluso a los demás Así que en eso estamos Vamos a ver que don nos va a corresponder hoy día hablar Pero antes la palabra del Señor Y estamos en Romanos 8, 15 Y mira Pues bien, ustedes no han recibido un espíritu que los haga esclavos Para caer nuevamente en el temor Sino que han recibido un espíritu que los hace hijos adoptivos Y nos permite exclamar Abba Es decir, Padre Palabra de Dios No hemos recibido un espíritu de esclavo Para que no volvamos a caer en el temor Ahí estamos, volvemos Y el Señor nos da Nos hace ser hijos de Él, papito El papito nos ayuda, pero no nos obliga Nos hizo libres Ya Y veamos si nos ayuda este don Hoy día nos toca Que lo necesitamos tanto Fortaleza Hoy día Necesitas fortaleza tú Pero la fortaleza del Señor No la fortaleza del dinero Del poder Del orgullo De la droga Y mira Esta virtud Encuentra poco espacio En una sociedad En la que está difundida la práctica Tanto del ceder Y del acomodarse La fortaleza Es una virtud De quien no se aviene A componendas En el cumplimiento Del propio deber Ahí está Esa fortaleza En el Señor Que no está ahí Para acomodarme Un día sí Un día no No La fortaleza que me hace Provisión Es la verdad En el cumplimiento Del propio deber Es lo que nos hemos propuesto Así que hermano Ahí no dejarnos Como dice En el ceder En el que me acomodo Hoy día Todos nos acomodamos Y el Señor ha dicho Yo no Yo no te quiero tibio El que se acomoda Es un tibio Hoy día sí Porque me acomodo contigo Pero Y mañana me dice otro Que no Que es él Bueno yo voy Y después tú me dices Pero como te fuiste con él Vuelvo contigo Y así estamos No hermano Mi norte Mi norte es el Señor Ese es el camino Y ahí estoy El Señor no me quiere Un día sí Un día no Incluso el tibio Lo Vomito Así Vomito O así Sí O no No Y así sabemos Si es sí Sé que hace Y si es no Sabemos que no Entonces Yo no sigo al Señor Yo no quiero nada con el Señor Clarísimo Lo tenemos claro Que esa persona No quiere nada con el Señor Se debió Y nada Y ahí uno sabe Ora Y ve que esa persona Hay que ayudarla Para que vuelva al camino Esta otra dijo Sí yo estoy en el Señor Y sabemos Que va a seguir adelante Pero si la misma persona Dice Si vamos a misa Yo creo en el Señor Vamos a retirar Vamos Y el día de mañana Dice No el Señor Que mi vida Así para allá Y que la droga Y que el rosa Y dotar Todos tienen Porque yo no voy a tener Ya No ¿Te fijas? Y el Señor Lo dice eso Derechito Y por eso Digámosle Señor Dame el don De fortaleza Que me digan Las estrellas Como tengo Que adorarte Que me digan Las montañas Los océanos Y los valles Que me digan El alto cielo Los ángeles Y los santos Donde esconden El secreto De su voz Y de sus cantos Yo quiero aprender A verte Como ellos Te ven Grande y poderoso Excelso y sublime Eternamente santo Yo quiero aprender Que me digan Las estrellas Como tengo Que adorarte Que me digan Las montañas Los océanos Y los valles Que me digan El alto cielo Los ángeles Y los santos Donde esconden El secreto De su voz Y de sus cantos Yo quiero aprender A verte como ellos Te ven Grande y poderoso Excelso y sublime Eternamente santo Eternamente santo Eternamente santo Empezando Oh, 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 oh